para Johnny Fonsi, con él he estado queriendo gestionar para ver si se podía conseguir juguete para los niños, pero tampoco. Vaya, bueno, si alguien lo conoce, yo no lo conozco, hasta el día de hoy sería un mentiroso, no lo conozco, pero él estuvo con esa jornada médica que hay en el partido, yo no estuve en el día. Imagínense que ahora van a ir los juguetes y de otro lado, eso es lo bueno, y sin fines políticos, que es lo importante, porque a veces puede quedar como endeudado la gente con los políticos, decir, ah. Es un compromiso que se hace, pues desde el momento que uno está ayudando a alguien, ya ellos van viendo de qué manera le van sacando. Exactamente. En cambio ustedes no, ustedes lo hacen de otra manera. Sí, sí. Les agradezco. Sí, la verdad que. No se equivocaron quién le dijo, porque yo, si aquí me dicen ustedes, veamos cuántas familias hay, pues sabemos que hay un, hay como un promedio de unas 124 familias, lo que usted me decía, verdad. Yo tomo en cuenta siempre, si en una casa, un ejemplo, vive el papá y la esposa, digamos la pareja de esposo, pero ya tienen familia grande y hay una hija que vive con ellos, esa es otra familia. Es otra familia, porque ella puede tener sus propios hijos, tal vez dos pequeños. Y si viviera por mala suerte, porque yo no le voy a decir por buena suerte, porque por mala suerte, sola es madre soltera. Hay que incluirlas, eso es lo que hago yo, siempre llevo el cuidado y soy cuidadoso y por eso discuto en veces con algunos, porque los aprovechamos del proyecto, lo primero que hacemos, yo tengo todos mis hijos, vive uno. Y empiezo con mi familia. Y la idea no es empezar con la familia, sino que empezar con las personas que están en la última punta y yo seré el último, porque lo estoy anotando. Y mi familia es la última. Porque razón, porque es lo importante que se vea la transparencia. De qué manera, pues se está haciendo de la mejor manera, de no involucrar solo a la familia. Y eso es lo que aquí ha tenido esta comunidad, porque así lo voy a decir, yo tengo 20 años de vivir acá y he topado con ese problema. Que aquí viene algo, venga, lo agarro yo y le doy un poco. Solo acaparar nada más, correcto. Y ahora le digo yo, qué bueno que ustedes ya lo vienen haciendo de esa manera, porque así debería haber sido ayudarle a la gente, de esa manera como lo están haciendo ustedes, tomando el número de DUI, nombre exacto de la persona. Es como un control, porque no es que sea, porque a veces los políticos hacen eso, para quedar comprometidos ya con el número de DUI. Pero nosotros lo hacemos como control, no como compromiso, sino que... Digamos como garantía, para que la persona no se quede sin nombre de la entrega. Para mí es importante, porque también eso lo estamos viendo nosotros, que es algo legal y es cierto, pues lo que está haciendo, ¿verdad? Y de esa manera, pues no se los pasa a alguien que se los esté pasando, como dijimos otros. Exacto. Sí, porque igual a veces también se da de que, pues como hay una familia que quiere acaparar y vive la pareja y luego manda a todos los hijos, vení, 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 andá también a hacer fila. Y ahí si está anotado, se le va a entregar y si no, pues no, ¿verdad? No, y hay otra cuestión. Fíjese que lo que usted acaba de decir, importante, ¿verdad? Tocar esos temas. Porque yo tengo por lo menos algún hijo que no está acompañado, yo tengo uno que trabaja afuera, pero viene acá a la casa a dormir. Pero ¿qué pasaría? Yo aprovecho, ¿verdad? Y se anote mi hijo, ¿no? Y dejo a una persona por allá, que sí de veras necesitar. Sí, exacto, exacto. Sí, iba a agradecer que le ibaras a canasta, pero a ella como yo quería aprovecharme, ¿verdad? Sí, sí. Y eso es injusto. Eso es lo que usted le ha dicho. Exactamente. Sí, es que en este tipo de comunidades, lugares, sabemos que hay mucha necesidad, pero nos vamos a enfocar en las personas que tienen más necesidad que otros. Algunas tienen familia en Estados Unidos y reciben ahí, pues, de vez en cuando, por lo menos una remesa. Entonces, nos estamos enfocando en eso, en las personas que de verdad, de verdad, necesitan más que otros. Vaya, esa era la otra pregunta que yo tenía, lo que usted está aclarando ahorita. Que yo lo vamos a ir a la persona que tiene, pues, que se ve que está viviendo, gracias a Dios, un poco bien. Sí. También, por todo, hay que darle gracias a Dios. Exacto. Si está jodido o por estar bien, digo, dale gracias a Dios por su derecho, ¿verdad? Entonces, si alguna persona tiene facilidades, no se tome. No se tome ahí en cuenta. Hay que buscar a la persona que de verdad necesita. Si así tenemos 101 ejemplos, tenemos 124 familias en el caserillo, pero podemos ayudar a unas 70, que son las que necesitan. Que son las que necesitan. Esas son las que vamos a ver. Correcto. Y aquí lo que tenemos que hacer, como le digo yo, es ponerlos de acuerdo, quizás, con el compañero este Mario. Con Mario, exacto. Entonces, eso es lo que le íbamos a preguntar, lo que queríamos preguntar, si usted tiene comunicación con él, para que tal vez se organizen. Entre los dos. Yo creo que ahí pasó ya. Ah, pasó. Sí, ahora iba con algo. Sí, ahora iba con algo. ¿Cómo fue con él iba? Ah, ya empezó entonces, ya anda en movimiento. Y la verdad que es bueno encontrarse personas como usted y como él, que están dispuestos a echarla, a servir a por los demás, ¿verdad? Porque esto es un trabajo, quiera ser o no, y como hablábamos con don Mario también, que a veces hasta termina cayendo mal la persona que anda en esto por lograr un beneficio por la comunidad. Y empiezan en otros a hablar, ah, que no, que esté aquí, que esté allá, que a mí no me tomo en cuenta. Entonces, pero, pues sí, cuando uno tiene quizás el don de servir, pues yo creo que eso es lo de menos, ¿verdad? Porque uno se va a enfocar en la gente que de verdad necesita. Que de verdad necesita, como le digo yo, y hacerlo de la mejor manera. Sí. Porque no hay cosa mejor, les digo yo, que es que la satisfacción de uno es cuando se logra el objetivo y se le logra servir a su gente. Correcto, sí. Y esa es la mejor idea, pues, y sería el mejor propósito para nosotros, como líderes en la comunidad, pues, mantener nuestro liderazgo, como le digo, pues, siempre firme, ¿verdad? Sí, correcto. Eso es lo que ha venido perjudicando, lo que le decía al principio, pues, en veces uno, los líderes políticos, lo que hacen es mentirle, un ejemplo. Usted fue un político, viene y me dice, mire, Rolfo, ajúnteme un ejemplo, 70 personas, yo se la reúno. Pero, ¿qué pasaría? Que al final usted me miente a mí. Usted me miente a mí, yo le miento a la gente justo. Entonces, yo le digo yo, de eso, es lo que uno en veces va viendo y dice uno, pucha, que este me va a mentir. Sí, correcto. Y ahora con ustedes no, porque con ustedes ya tenemos una garantía, ¿verdad? Ustedes ya pasaron. Sí. Yo les digo, pocos, no a nadie de ustedes, distinto de qué ha pasado ese día, porque sí, tenemos bastantes problemas con la vista. Pero les digo, bueno, yo les agradezco, ¿verdad? Y el Pocón comentaba de ustedes, les digo, no, como hiciera pasar un contacto con ellos. Para hacer algún contacto con ellos. No les gusta hacer un contacto, porque son personas, digo yo, que de una u otra manera, le pueden traer una ayuda a la comunidad, porque uno está viendo las publicaciones, va, por siquiera, porque están ayudando. Porque un millón me dice, ah, ellos son los que le vinieron. Vaya, qué bueno. Ahí viene, ahí viene. Así también tiene ayudita usted, ¿verdad? No, porque los apoyamos y los ponemos en cuenta. Ajá, y tal vez a él se queda una familia que sí necesita, usted le dice, vaya, fulano, y tal. Que los pongamos de acuerdo y hablemos del mismo. Exacto, exacto. Y a veces esos son malos entendidos. Sí. Si. Y yo le digo una cosa y el compañero. Sí. Correcto. Allí. Pase, pase. Pase, pase. ¿Quién sienta ahí? ¿Qué importa llave? Aquí estamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, pero como pasa es que no estamos a hacer, es un malo. De crecer a puros tragos. Pase de café. Vaya, este, don Mario, aquí pasamos también. ¿Tienes una silla? Para que estén los dos líderes allí. ¿Qué pasa? ¿Los líderes? No, pero ahí está la silla. Ahorita no estás en cápara no vas a haber sentado mis piernas. ¿Por qué nos hicimos así, Mario? ¿Usted es un chero de tiempo, no? Gracias a Dios, este hombre me ha apoyado. Bueno, voy a decir así, política de tiempo. Hemos venido trabajando juntos. Ah, ok. Déjale echarle, ¿entendés? Pero... Nosotros siempre hemos trabajado de la mano con él, ¿verdad? Y aún aquel día le dije, mirá, echarme la mano ahí con la gente, ¿verdad? Porque se necesita, pues, el apoyo de los compañeros, ¿verdad? Sí, sí. Porque a veces uno tiene gente con quien confiar y con quien no confiar. Porque un ejemplo, ya se fijaron ustedes, él ya está corriendo a buscarlo. Ajá, exacto. ¿Y qué pasaría si alguien solo espera en la casa y le dice, mire, ve, ahí me le da una razón a Julano, si puede? Ajá, exacto. No es lo mismo. Eso no es garantía. No es garantía. La cuestión es que cada quien se comprometa y le diga, yo voy a agarrar este sector y yo me voy a ir hasta tal parte, ¿verdad? Y bonificar la lista. Después unir las listas, ¿verdad? Correcto. Y ir a hacer el trabajo, pues, de la mejor manera. Sí. Y qué bueno que Mario venía detrás. Aquí lo tenemos ya. No, ya no hay movimiento. Aquí en mayo, que somos parte de ese equipo y hay que trabajar. Ya. Hay que seguir trabajando, ¿verdad? Solo venimos para acá. Así fueran los de la plaga de activos, ¿verdad? Imagínense que, es que, es que, es de, es de. Si dice algo, mire, voy a decir, yo me rebusco, voy a buscar niños. Ah, sí, va. Trabajemos en un solo listado, porque las cosas, vaya, trabajemos para lo mismo. Lo que a él le comentaba, a veces hay malos entendidos y qué bueno que vos veniste. Porque aquí los ponemos de acuerdo. Ni yo dije algo de vos, ni vos dijiste algo de mí, sino que hablamos lo mismo. Lo que a él le decía yo, lo que tenemos que tratar para que estas ayudas, pues, Dios las siga bendiciendo y los siga bendiciendo más a ellos, es hablar el mismo idioma, ¿verdad? Hablar el mismo idioma, si hablemos lo mismo y que digamos, de dónde viene y quién es el donante. Así es que por eso es bueno que vos venís. Ya Dios te preparó que corriera para acá. Como te digo, es importante, ¿verdad? Andarle ya, porque como Dios ya para más se lo quieren y yo, pues, mañana no tengo tiempo, temprano y en la tarde ya la gente sale, pues, uno no lo halla. Cierto, mañana. Como usted, ahorita se le puede mandar a la zona a alguien, porque está el duque, es divertido, porque como... Ahí estábamos quebrándonos la cabeza. No, pero es bien bregado, ¿verdad? Hacerlo de esa manera, porque a veces a uno la gente no hay como agarrar la lista en una tabla, buscar a alguien que los eche a la mano, porque hay siempre quien los echa a la mano y irse casa por casa. Y también explicarles de qué se trata y cómo va a llevarse a cabo, porque... Si los llevamos a las casas, como que los estamos llamando, hacemos como un problema que no se debía dar, pero es la enumeración de las personas. Sí, pero que la cosa es como el mexicó, va, él dice que los vayan por las casas, que el menos... Correcto. ¿Los más necesitados? Esa es una de las preguntas que yo le hago a él, ¿verdad? Que si... Nosotros empezamos, yo empezamos a dar la vida en el rey, cuando está necesitado, si quieres te llamo, ¿eh? Ah, porque está en el dúo, porque está en el dúo. No, yo de esa manera, por lo menos ya donde la niña Sandra, la Yolanda, ¿verdad? Eso se les puede llamar para que se acerquen, porque te voy a decir algo. La razón es correr mucho para allá. Aquí tenemos otra persona que a mí me colabora. Yo le digo a don Osea... ¿Para abajo, para ahí con nosotros? Yo le digo a don Osea, tráigame aquella gente, él me trae el sector este. Ah, ok. Vaya, Mario, lo dejo en el sector de donde él vive, es el caserillito. Sí, sí. Y yo agarro para el río, y agarro aquí para arriba, y cierro arriba el relleno, y yo voy hasta las últimas casas que están a la par de tantas tardes. Ya con eso completan. Ahí terminamos de cerrar. Sí. Es lo que hacemos, de una manera, sí. De donde René, Víctor... Pero, ¿cómo lo hago yo con Víctor? A Víctor le llamo por teléfono, que me reúna a las personas y que me las saque a la calle. Sí. Porque está lejos, ¿verdad? Para ir hasta donde ellos. De esa manera... Están bien organizados, ¿verdad? Así es como logra que la ayuda llegue también a lo más que se puede poner. Yo lo que hago, por teléfono, ¿vale? Les voy llamando y que los sectores se me acerquen a la calle para llegar y llegar a las personas. Les explico cómo estar. Sí, pues otra cosa, usémoslo bien, porque por lo menos, si vos no estás en una parte, si ya no estás en otra parte, y tenemos repetidas las cosas, no... No podemos cometer ese error, es lo que le decía a él, ¿verdad? Eso es lo que se trata. Esa donde yo llego, yo lo digo de otra forma, es hablar el mismo idioma. Cuando hablamos el mismo idioma, hacemos las cosas bien. Unificar todo. Es que las hacemos lo mismo, ¿verdad? Pero si no hablamos el mismo idioma, yo voy y hago los pasos donde vos ya pasaste. Y ese es un error. Que no se puede dar. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? O sea, ahorita, mira. Encargaste vos de la zona de aquí. Voy a meter ahorita aquí para el rinconcito. Porque ya voy con las hipotas que me van a ir haciendo la mano. Vaya, saca el rinconcito y déjame a mí de aquí para allá y para arriba. Va. De ahí, de la esquina a la calle. Va. A donde llueve tu hermano. Bien organizado. Está chivo. Es que es diferente cuando conocen, conocen todo. Vaya, ahí estamos perdidos. Nada. Yo no, yo no estoy perdido. Nosotros ya me deschamos. No, yo no estoy perdido. De ahí para acá, vamos a acá, no, por la gente. No, vos llegaste al río. Sí, estoy bien. O hay personas donde querés llegar, llegaste donde alrededor o vos llegaste al río. No, no sé. ¿Cómo se llama? Ah, no, está el otro. Y no está Alberto, pues, en la toalla. ¿Cómo se llama? Y Daniel, el vinita, que sí necesita allá en la otra casa. Anotamos a Porfirio. ¿No está? A Porfirio hay que anotar. Porque aquí le duele. Dice el dicho, dos cabezas piensan más que una.